hola bienvenidos al canal os vengo a enseñar un producto de galium que me ha encantado a ver como voy maquillada no sé si se va a notar pero es que lo tienes que poner antes del maquillaje o sea que no había otra de todas formas las fotos ya están en mi facebook para que veáis sin maquillar y maquillada y qué es la novedad y lo que se trata como os comento es de galium cosmética integral que podéis entrar en www.galium.es tiene nueva web y os va a gustar además allí podéis ver todos mis vídeos y demás y bueno muchos consejos y todo lo que si queréis comprar algo demás las ampollas flash ya sabéis que las ampollas flash normalmente suelen venir ampolla y tú la abras se ve para un momento te la das antes del maquillaje y listo hay que diferenciar la ampolla flash de las ampollas de tratamiento o sea la ampolla flash es algo inmediato sirve para para rellenar arrugas para tener la cara más luminosa para disimular manchas y se da justo antes del maquillaje no sirve como tratamiento a largo plazo o sea que hay que diferenciar cuando es una ampolla de tratamiento y cuando es una ampolla flash lo que me ha gustado de esta ampolla flash además es el envase porque no es una ampolla tal cual sino que es un envase ya he usado lo he usado varias veces es de 15 ml creo que no veo de 15 ml tiene dosificador como si fuera tipo serum te das la cantidad que estimes oportuna y te la y te la extiendes y después te das el maquillaje el resultado es para mí a mí me encanta y lo bueno que tiene que no tienes que estar me voy a comprar una ampolla para este día no sea si te apetece y tú sueles ir maquillada a diario pues te lo puedes dar al diario como os digo a ver os enseño un poquito ahí es tipo como si fuera tipo serum tú te lo das te lo extiendes y luego encima inmediatamente el maquillaje de todas formas ya os cuento que en el blog os voy a hacer la entrada de todas maneras en aquí en el casillero os voy a poner todo como es la ampolla y demás pero quería enseñaros la verdad que veáis que el envase es una pasada tenemos para muchísimas veces y no sé esto que me compro una ampolla carísima y me la doy antes del maquillaje tú la tienes en casa y el día que te aperezca te lo dejas y a mí el resultado me gusta mucho además no no es nada cara creo recordar en fin que lo dicho si os gusta pulgares hacia arriba ya me contáis si usáis ampollas flash o no usáis ampollas flash o que es lo que usáis un besito y a pasarlo bien